El cabello para mí, o sea, mi cabello, depende de cómo lo lleve, ¿cierto? Para mí significa belleza, para mí significa poder, así lo lleve corto, así lo lleve lacio, crespo, como uno lo quiera llevar, pero para mí en general es la belleza que le da a mi ser, sí, también significa mucho a veces de cómo me siento porque amo arreglar mi cabello y algo que le puedo decir era que yo no me sabía peinar y desde muy pequeña siempre me peinaron, cuando me vine a vivir aquí en la ciudad de Medellín, tuve que aprender a aprender a peinarme y desde ahí aprendí a amar y a entender de que la esencia de pronto de mi belleza estaba más que todo en mi cabello.